La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Gracias! 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 Queridos hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por todas nuestras intenciones, las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, nos han acompañado en los diversos momentos de oración. Pedimos por la paz en Tierra Santa, en Israel, en Palestina. Damos gracias a Dios en esta Eucaristía, por la familia de Nazaret, por favor recibido. También por un año más de vida de Cristian José Corazpe Domínguez, Giovanna Sánchez. Por la salud de José Alejandro Edgar Andrés y Marlene Inés. También por el eterno descanso del Padre Stephen Carney, de Eualdo y Saad, Becerri Bañez, Ángela Eva Méndez, Pablo Emilio Chacón, Norris Emilio Chacón, Marta Benzi Chacón, Marta Alicia Chacón, Isidoro Ramírez, Rosalba Chacón, Omar Augusto Mora y Pedro Ramón Ruiz Díaz. También pedimos a Dios por intercesión del Beato José Gregorio Hernández, por todos los enfermos y también por el cese de la pandemia. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Recordamos el 18 de mayo, la memoria de San Juan I, Papa y Mártir. Juan I, fue Papa de 523 a 526, Teodorico, rey arriano, lanzó una persecución contra todos los que sostuvieran la verdadera fe católica cerca de Cristo. El Papa Juan fue uno de los primeros en ser castigados. Primero fue enviado por el rey a Constantinopla con una embajada destinada a fracasar. Después también, por órdenes del rey, fue confinado en una cárcel de Ravenna, en donde murió de hambre. Dios nuestro, fuerza y recompensa de tus mártires, escucha las oraciones de quienes celebramos al Papa Juan I y concédenos por su intercesión vivir de acuerdo con la fe que él atestiguó con su martirio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la Comunidad Cristiana de Efeso. Cuando se presentaron, les dijo, Bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia. He servido al Señor con toda humildad, en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí por las acechanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén, encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá allá. Sólo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me acuerden cárceles y tribulaciones. Pero la vida, para mí, no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús, anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo pronto, sé que ninguno de ustedes, a quienes he predicado el reino de Dios, volverá a verme. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie. Porque no le he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor Aleluya. Reyes de la tierra, canten al Señor Aleluya. A tu pueblo extenuado, diste fuerzas. Nos colmaste, Señor, de tus favores. Y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. Reyes de la tierra, canten al Señor Aleluya. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. Reyes de la tierra, canten al Señor Aleluya. Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tu me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. ¡Y con Dios, Cristo! Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria a la iglesia! En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique y por el poder que le diste sobre toda la humanidad de la vida eterna a cuantos les has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora Padre, gloríficame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos, ya no estaré más en el mundo. Pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Durante esta semana, séptima semana de Pascua, luego de la ascensión y preparación al tiempo de Pentecostés, al día de Pentecostés, de vivir la gracia de lo que ya hemos recibido desde el bautismo, el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, hemos escuchado pues el envío de Jesús este domingo, que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, colocando a los discípulos una tarea, una misión, a todos nosotros, los bautizados, a todos nosotros discípulos, misioneros, pero para entender esa misión y hacer también esa misión en nuestra vida y con nuestra vida, debemos entender, como hemos escuchado en el Evangelio de San Juan hace un momento, cómo ha sido también la misión de Jesús, cómo ha sido que Jesús glorifica al Padre y Dios Padre lo glorifica a Él, y cómo Jesús intercede por todos nosotros en el cielo ante Dios luego de su ascensión para que nosotros obtengamos la vida eterna. Y podemos decir que esta es, ha sido la misión de Jesús, ha venido en medio de nosotros, tomando nuestra condición, menos el pecado, para llevarnos al encuentro con Dios Padre, para hacernos merecedores de la vida eterna. Por el poder que me diste, dice en el Evangelio, por el poder que me diste sobre toda la humanidad, de la vida eterna a cuantos le has confiado, es decir, a cuantos creen en Jesús, a quienes han creído en el Hijo de Dios, en el Enviado de Dios, recibiendo su mensaje, el llamado a la conversión, viviendo los sacramentos que nos permiten encontrarnos con Él, amando la palabra de Dios que nos permite saborear, escuchar, orar también con Jesús, unirnos al Señor a través del servicio al prójimo. Son los que han sido encomendados a Jesús para recibir ese premio de la vida eterna y entendemos que esa misión de Jesús, de darnos a nosotros el premio de la vida eterna, es lo que nosotros también debemos hacer cuando asumimos el mandato misionero de vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, permitir que muchos otros también obtengan la vida eterna por el crecimiento y el fortalecimiento de la fe, por la vivencia de la esperanza, por la práctica de la caridad, podamos obtener la vida eterna. y Jesús hablándole al Padre en esta oración explica que es la vida eterna y nosotros la asumimos también así, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado y nosotros con ello entendemos que desde ahora podemos empezar a vivir esa vida eterna en nosotros si con un corazón puro, con un alma entregada plenamente al Señor conocemos el amor de Dios Padre, nos dejamos tocar por la misericordia de Dios y aceptamos en nuestra vida el amor de Jesucristo y compartimos su Evangelio también con nuestros hermanos. En esto consiste el Evangelio, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti único Dios verdadero. Entonces debemos preguntarnos ¿qué hacemos nosotros para que nuestros hermanos, para que el prójimo para que nuestros vecinos, compañeros de trabajo, conozcan el único Dios verdadero? Conozcan a Dios Padre, conozcan a su Hijo Jesucristo, a quien ha enviado Dios a salvarnos. ¿Qué hacemos para que los demás lo conozcan? Hemos recibido ciertamente el mandato misionero, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Si es que lo estamos haciendo y si es que hemos asumido el compromiso de anunciar el Evangelio a nuestros hermanos. Si es que nosotros ya también vivimos esa vida eterna, es decir, que conocemos a Dios Padre, único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, que ha venido a salvarnos. que es importante que lo conozcamos, que experimentemos esa gracia también para poder darle a conocer a nuestros hermanos. Escuchamos en la primera lectura también el ejemplo de Pablo que en Mileto hablaba a la comunidad cristiana de Éfeso y comentaba su experiencia a todas partes donde iba llevado por el Espíritu Santo los sacrificios que vivía las tribulaciones los problemas pero estaba convencido de que su tarea era enseñarles el Evangelio anunciarles el Evangelio saben que no es catimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio será que nosotros también podemos decir lo mismo desde la misión y la tarea que hemos recibido que no hemos escatimado ningún tipo de esfuerzo de instrumento de oportunidad para predicar el Evangelio a nuestros hermanos para dar a conocer a Dios Padre para dar a conocer a su Hijo Jesucristo dice San Pablo para enseñarles públicamente y en las casas para exhortar que todo con todo empeño a judíos a griegos a griegos que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo es decir dedicar en todo momento el anuncio del Evangelio quiero llegar al fin de mi carrera decía San Pablo porque había aceptado ya esa misión de anunciar el Evangelio y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús ojalá que todos todos nosotros desde nuestro compromiso como bautizados también deseemos plenamente llegar al fin de nuestra carrera la vida eterna y anunciar el reino de Dios a nuestros hermanos sin escatimar ningún tipo de esfuerzo siempre y en todo momento anunciando el Evangelio con nuestro propio testimonio de vida al prójimo a nuestros hermanos que el Espíritu Santo nos ilumine para que cumplamos esa misión para que asumamos el mandamiento que nos deja el Señor el mandato que nos deja el Señor mandato misionero de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio que es aquí donde estamos en nuestros hogares en nuestro trabajo de anunciar que es y en que consiste la vida eterna conocer al único y verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo que ha venido a salvarnos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos oremos a Dios nuestro Padre en cuyas manos están los destinos del universo pidamos por la Santa Iglesia de Dios para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades roguemos al Señor por los que gobiernan las naciones para que trabajen por la paz del mundo a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad roguemos al Señor por los pobres y afligidos por los enfermos y los moribundos y por todos los que sufren para que encuentren el consuelo y la salud roguemos al Señor por todos los que estamos reunidos en esta Eucaristía por quienes nos acompañan a través de la radio y cuanto forman parte de toda la comunidad para que Dios nos conceda la paz del corazón el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos roguemos al Señor escucha Señor benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad por Jesucristo nuestro Señor Amén Recibe el don del vino y el pan recíbelo Señor recibe el don del vino y el pan recíbelo Señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo recíbelo Señor símbolo de la vida símbolo del amor símbolo del esfuerzo, recibelo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibelo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibelo Señor. Es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recibelo Señor. Es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recibelo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibelo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibelo Señor. El don de la alegría, recibelo Señor. De nuestra juventud, recibelo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibelo Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe el don del vino y el pan, recibelo a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor nuestras ofrendas y concédenos que esta Eucaristía nos ayude a conseguir la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, pues del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, Santo, 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 ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo, bendito es Él que viene en el nombre del Señor. ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo, ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! En el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gravedad, con nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Ten piedad, ten piedad, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. En este pedazo de paz. Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de paz está el cuerpo de Cristo queriendo te salvar. Oh Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar, oh Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás, esperando por nosotros, allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de paz está el cuerpo de Cristo queriendo te salvar. Oh Jesús, divino tesoro. Allí estás, allí estás, allí estás, esperando por nosotros, allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Oremos. Amén. 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 Amén.